Rusia descarta negociación con Ucrania tras ofensiva en Kursk. En este video te lo explicamos. Rusia descartó el lunes cualquier negociación con Ucrania. En la fase actual, debido a la ofensiva lanzada por las tropas de Kiev hace dos semanas en la región rusa de Kursk, que según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está alcanzando sus objetivos. El 6 de agosto, el ejército ucraniano atacó la región fronteriza de Kursk, tomando el control de la parte del territorio en una incursión que sorprendió a Moscú y que trasladaba por primera vez de manera masiva y prolongada los enfrentamientos al territorio ruso. El consejero de Zelensky, Mikhailo Podolyak, afirmó el viernes que uno de los objetivos de esta ofensiva es persuadir a Rusia de entrar en un proceso de negociaciones justas y no ocupar permanentemente los territorios tomados. De momento, entablar un proceso de negociación sería totalmente inapropiado, declaró Yuri Uchakov, el consejero diplomático del presidente Vladimir Putin, al medio ruso Shott. Las conversaciones entre ambas partes están completamente bloqueadas desde la primavera boreal del 2022, poco después de la ofensiva militar rusa, a Ucrania. Moscú exige a Ucrania que acepte la anexión de una parte de su territorio, mientras que Zelensky reitera que la paz solo será posible si el ejército ruso se retira completamente, incluido de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Aunque la ofensiva de Kurz acaparó todas las miradas, el epicentro de los combates sigue siendo el este de Ucrania. Rusia afirmó el lunes que tomó Salisne, un importante asentamiento en la región de Donest, donde antes de la guerra vivían unos 5.000 habitantes. La toma de Salisne se produce en un momento en que las fuerzas rusas más numerosas y mejor equipadas también se acercan a la ciudad de Pokroks, un importante núcleo logístico situado a unos 50 kilómetros. Después de que los rusos tomaran en los últimos días varias localidades en dirección a Pokroks, el gobernador regional anunció la evacuación forzosa de familias con niños en esta aglomeración de más de 53.000 habitantes. Según las autoridades ucranianas, los bombardeos rusos mataron a cuatro personas en dos ataques separados, en Toresk y Sarisne, dos localidades cerca del frente. El mandatario ucraniano dice tener un plan para noviembre, fechas donde están las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Esto puede ser vital para una futura cumbre por la paz, donde estaría invitado el Kremlin. Para más información visita mucho más en t13.cl